Para ti, mi rinda en la paz, Javier Alejandro Gracias, con cariño Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Ahora sufro por ti, porque no eres para mí Eres toda mi vida, y también mi corazón Mi alma llorando está, al saber que tú no estás Familiares y amigos, me dicen vas allá Ya no llores por ella, no vale la pena Me dicen mis amigos, ya no comes por ella Ya no sufras por esa, no vale la pena Renta Producciones La marca de los grandes éxitos Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Ahora sufro por ti, porque no eres para mí Eres toda mi vida, y también mi corazón Mi alma llorando está, al saber que tú no estás Familiares y amigos, me dicen vas allá Ya no llores por ella, no vale la pena Me dicen mis amigos, ya no comes por ella Ya no sufras por esa, no vale la pena A veces te ganas A veces te ganas, a veces te pierdes Pero siempre, te aprendes Familiares y amigos, me dicen vas allá Ya no llores por ella, no vale la pena Me dicen mis amigos, ya no comes por ella Ya no sufras por esa, no vale la pena Y nos vamos Al gigante buen amigo En la paz polipia La mancha naranja En tu corazón Con cariño ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!